¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí Fénix Black, a 501, continuando con Assassin's Creed Odyssey. Nos habíamos quedado en buscar al padre de esta mujer, si es que existe algún padre, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos que venir, o tuve que venir, a la isla de Tera. Creo que es la isla de Tera, ¿no? Ahorita ya me voy a confundir. ¡Ah, la isla de Tera! Sí, es la isla de Tera, perfecto. Las ruinas parecen antiguas. ¿Quién las construiría y cuándo? ¿Qué son esas torres? ¿De qué hablas, mujer? ¿Cuáles torres? No sé de qué habla esta mujer. ¿Es en serio que tenía que venir aquí? Tablilla antigua. Mis investigaciones en las ruinas. Ok, ok. Supongo que entonces esto sí va a ser una especie de desafío, a lo mejor. ¿Qué es esto? ¿Así nada más? ¿Botín sin más? Pues sí. Dice, mis investigaciones en las ruinas minoicas. Siguieron avanzando y encontré escritos que mencionaban un umbral. Después de traducirlos, deduje que los espejos reflectantes que encontré forman parte de un mecanismo. Alineé los espejos y, al regresar a las ruinas, encontré un camino que ahondaba en ellas. En las profundidades de la cueva encontré la entrada a otro lugar. Mañana abriré la puerta y veré qué hay dentro. Pero... ¿Esto lo... ¿Quién le escribió? O sea... ¿Sería el padre de Cassandra? Está cerrada. Debería mirar la tablilla otra vez. Está cerrada. Debería mirar la tablilla otra vez. Ok, ok. Esto entonces sí es un desafío. Y no sé cómo hacerlo. No sé cómo se resuelve y supongo que va a ser algo como por aquí así. Pero sinceramente... No tengo ni la menor idea de cómo llegar ahí. No tengo la más remota idea de qué se va a hacer aquí. Porque nunca he venido, ¿ok? Nunca había venido a este sitio. O sea, sí había venido, pero nunca he venido así como en plan investigar. Solamente vine, pasé por ahí, no vi nada y me regresé. Dije, como quiera, no hay nada. Y allá después vendré en alguna misión, que supongo que es para eso. Pero resultó igual. Ay, no es cierto que hay gatos aquí de estos. No me sigan, gatos. No me sigan, gatos. Háganse para allá, gatos. ¿No están abajo? ¿No están? Están esperando. Están esperando a que cometa un error. A que caiga. Ok, ahorita llegó. No se preocupe. No se preocupe. Ándale, ándale, Cassandra. Esto es para allá. Mira, pero me lo marca como si también estuviera hacia adentro. Esto era lo extraño de aquí. Y no sé por dónde se entra. Ícaro tampoco dice nada. Dijo que por una cueva, ¿no? A ver, espérenme, espérenme. Vamos a volver a leer. Vamos a volver a leer. Es que esto no decía exactamente por dónde. Decía que una cueva con esto reflectante. Pero a final de cuentas no dice la ubicación exacta. A ver, la tablilla. Un umbral después de traducirlo de... Ajá. Encontré forma parte de los mecanismos. Al regresar a las ruinas, encontré un camino que ahogaba en ellas. En las profundidades de la cueva, encontré la entrada a otro lugar. ¿Profundidades de cuál cueva? ¿Qué iba a decir? No lo sé. A ver, voy a dar un paseíto por aquí y ahorita los veo. Ok, no sé por qué no me había dado cuenta que justamente ahí se ven los haces de luz. Pero yo no los noté. O sea, no se veían ahorita, ¿no? Supongo que porque no era de día completamente. Bueno, quién sabe. ¿O no le daba la luz? No lo sé, pero bueno. También ando con este caballo. Que alguien me comentó que se llamaba licornio. No sabía que tenían ese nombre. O sea, la combinación de un unicornio con un pegazo. No sabía que existía un nombre para estos seres. Bueno, ahora lo sé. Y gracias a la persona que me lo comentó. Que de hecho no fue en un video tan cercano a los últimos que estoy subiendo, a los actuales. Oía de un video que subí hace tiempesillo. O sea, de los primeros que subí. O sea, no hace mucho tiempo. Pero sí, de los primeros que subí de esta serie. Así que bueno, por lo menos ahora sé que se llaman licornio. Así que no sé si está viendo los videos. Pero bueno, si lo sabe, pues. O si los está viendo, pues gracias. Pues sí, la clave está en los haces de luz. Que justamente me acabo de pasar porque no los veía. Pero ahora ya los veo. Mira qué bueno que esta mujer saltó aquí. Pues justamente es aquí. Y esto me recuerda muchísimo a Uncharted. Justamente el último que pasamos. Que era Uncharted de Lost Legacy, me parece que era. Y era algo parecido, con haces de luz. ¿Esto qué es? ¿No me puedo sentar o algo incoleccionable? No, parece ser que no. Pero bueno. Y esto entonces. Yo no lo puedo mover. Es por donde empieza. Muy bien. Y estoy viendo como un espejo grande allá. Ok, entonces de a fuerzas tengo que pasar por donde están estos monos. O sea, donde están estos gatos todos horripilantes. Pero bueno, no pasa nada. Es que luego se te suben. No, súbete, súbete, súbete. ¿Qué? Ya lo tengo aquí, pero por favor, juego. Aquí no me veo, aquí no me veo. Bien, déjame trabajar tranquila. Ah, esto se rompe, ¿no? Perfecto, esto se rompe. ¿Qué? Pues ya se puso solo todo, ¿no? Vaya, pero son muchísimos. O sea, ¿quién hizo esto? ¿No me voy a encontrar algo por aquí o alguien? Miren qué loco está esto. Bien, y luego aquí esto también se rompe. Sí, perfecto. Y la luz avanza hacia allá, ok. Bien, pues yo sigo la luz, yo sigo la luz. Aquí estamos con la luz. Y esto lo tengo que mover para que pueda reflejarse, ¿no? ¿Dónde hay más víboras? Nada más hay... ¡Uy! Ah, esto es lo chido. Ahí está. Esto es lo que tengo que mover. Y empezar a que todo esto se... Se reflecte. Muy bien. Voy a matar esta cosa porque si no va a estar ahí danzando. No quiero que me picotee después. Y esto... Esto no lo puedo agarrar de momento. Pero este sí lo puedo hacer para acá, ¿no? Tanto como para que refleje. A ver, ahí. Para que refleje al otro. A ver, ahí. Un poquito más para acá. No estoy viendo si ahí... No, espérame. A ver, avanzo un poquito. Ok, ahí nada. Ok, aquí la voy a dejar de momento. Ah, y luego tengo que mover este. Supongo yo, ¿no? A ver, ahí está. Ok, perfecto. Pero había otra cosa que no sé... Ok, es que hay más espejos. Esto me saca de onda por lo mismo que hay más espejitos. Bien, ahí está. Viene la otra. Y el otro as de luz. No lo alcanzo a notar. Ok, va por aquí. Y va hasta allá. Y ahí está. A ver, bueno, bueno. Ahí vamos, ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. No pasa nada. Como dice Keep Alvin, ahí vamos. Ok, ¿aquí no me puedo subir o qué? No, sí se me puedo subir. Perfecto. No me encuentro un cíclope por aquí o algo. Ah, hay más cosas. Y un hoyo, un agujero bien feo como para caerte, ¿no? Bien, aquí llega la luz. La luz al final del túnel. ¿Y cómo muevo esto? Uy, esto parece los jueguitos estos donde tenías que mover. No sé si alguien lo tuvo. De unos números que era creo que del uno al nueve. Y tú tenías que hacer que se movieran. No sé, acomodándolos o así. O acomodándolos de dos en dos. No sé, algo por el estilo. Pero eran unos cuadritos con los que acomodabas más números. No sé si lo hayan jugado, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que tenía esas cositas antes. Estaban entretenidas cuando no tenías nada que hacer. Cuando no existía el internet. O cuando simplemente, no sé. Pues no pasaba nada. ¿Esto qué? ¿Cubre la luz? No la cubre, ¿no? O sí. Ah, sí me la tapa. A ver, si la paso para este lado. No, a ver. Saco primero este. A ver, a ver, ándale. Bien, este lo hago para acá atrás. Que quede aquí topando. Justamente ahí. Ok, perfecto. Y luego esto. Esto no tengo ni idea para qué sirva. La verdad, pero bueno. Vamos a moverlo. Ok, bien. Y esta luz baja. Ah, yo pensaba que... Que la luz tenía que colindar con los espejos de aquí arriba. Pero no. Entonces es aquí abajo. Ok, bien. Hay más de estas cosas. Ahora probaré la puerta. Ah, ok, bien. Pues no estuvo tan complicado como pensaba, ¿eh? Vamos a seguir la misión. Ni siquiera la estoy siguiendo, ¿en serio? Es que me saca de onda. De verdad, me saca muchísimo de onda. Que aquí en el mapa... Te manda... O aquí está esto. Entonces supongo que es por abajo. Pero está muy raro esto, ¿no? Bien interactuar. Por lo menos ya sabemos que así funciona. Vamos a ver qué encontramos. A ver... ¿Quién está aquí? Mi padre no está por aquí, quizá. Zona de exploración. Uy. ¿Y esto? A mí me encantaría tener un cuarto como con... Con rayitas así, como con luces de neón. O sea, decorarlo con luces de neón. Pero claro, sale muy caro por la luz o cosas por el estilo, ¿no? Estaría padre, estaría padre. Y después a lo mejor con un panel solar o así que los alimente estaría... Mucho que mejor, pero bueno. Pues vámonos. Uy, pues es hasta el fondo esto. No encuentro nada por aquí. ¿Algo que me den? Denme algo, denme algo. Solamente hierro, chale. Chale. Yo pensé que iban a haber cosas de acá bien locas por aquí. No sé, una espada antigua. Que matara a alguien solamente con tocarlo. O sea, nomás así tocarlo. Ni siquiera. O quién sabe. O sea, ni siquiera darle así fuerte. Solo con tocarlo elimina a alguien. Vamos a agarrar todo esto mientras... Antes de que encuentres a tu padre, mujer. Si es que está aquí. Van a salir con la cosa de que es el... No sé, un tipo así del Espíritu Santo. Algo por el estilo, ¿no? A lo mejor. Quién sabe. No sé qué va a ser aquí un tipo. Si es que realmente existe alguien. O su padre. No lo sé, no lo sé. Es que ya... Ya no sé qué onda con la historia de aquí de estos personajes. Uy. Uy, 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 uy. Es un volcán. Es un volcán grande. Bueno, no tan grande, pero bueno. Por cierto, alguien me había comentado que matara al... Al otro cíclope que queda en un volcán. Chicos, ese fue el primero que maté. Cuando hice el primer video, dije que había matado a uno. Para ver qué tan fuerte estaban. Uy. Ok, aquí me caigo. Y pues fue ese. Así que el otro cíclope ya me lo eché. Creo que se llamaba Arges o algo así. Pero bueno, ya lo eliminé. Así que pues ese ya no lo pueden ver ahorita. O sea, no lo pueden ver yo matándolo. Pues ya lo maté, ¿no? Bueno, pero era nomás para probar qué tal estaban. Así que bueno. Así que bueno. Gracias a eso pude eliminar a los otros también. Entonces lo único que me falta de alimañas que ya estuve investigando. Pues bueno, les digo, es la medusa. Que tengo la opción de activar esa misión de una vez. Y también... No sé si me alcanza ahorita, ¿eh? Porque no quisiera seguir con la misión principal de una vez. Uy. No se quema esta mujer. Quisiera continuar más como con estas misiones. Pero me falta encontrar otra. Que sería la de la Esfinge. Y no sé cuál es la misión. Igual y al rato lo checo. O si nos alcanza... Uy, pues esto sí está muy... Raro. O pues si nos alcanza, investigo de una vez cuál es... Hora de darse un baño. Claro. Les digo, investigo de una vez cuál es la misión de la Esfinge. Y a ir. Pero bueno, qué bonito lugar. Qué extraño es este sitio. Uy, hay algo por allá. Hay algo por allá que va a ser mío. Claro que va a ser mío. A ver. Uy, 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 uy. Y un cofrecito. ¿Qué da? Ay, obsidiana. Yo quiero algo así, algo raro. Algo que digan... Oh, esto... Un equipo. Un equipo nuevo. ¿No? Estaría padre. Un vestuario. Un vestuario súper chido. Este sitio es enorme. Pues sí que lo es, eh. Sí que lo es. Se ve muy, muy loco. Pero bueno. Lo curioso es que también en esta isla... O sea, en la isla no haya nadie. ¿Y ahora? Ah, ok. Cinemática. Pensé que me había muerto. Ok. Bien. ¿Quién está aquí? Mira esos ojitos cafés. De intriga. Uy. ¿Hola? Los símbolos. Eh. No me digas que los símbolos los tengo que traer aquí. Y me falta el esfinge. ¿Se vio ahí el esfinge? Traitor. Saludos, Cassandra. Bienvenida a la... ¿Pitágoras? La Atlántida. Imposible. Creía que solo era un mito. Los mitos y las leyendas esconden muchos de los secretos de este mundo. ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Pitágoras. Mi nombre es Pitágoras. Soy tu padre. ¿Pitágoras? Eso no tiene ningún sentido. Murió hace décadas. Sí. Hace casi un siglo si la memoria no me falla. Y aún así, aquí me tienes. Entonces, Icaro es... Entonces, Icaro es... Mi amigo más viejo y querido. Le había encomendado tu protección y aquí estás. Ok. Vengo a conocer a mi padre. Solo busco mi destino. No, no sé, no sé. Vengo a conocer a mi padre. Pues sí, ¿no? Viajé largo tiempo para conocer a mi padre real. No te enviaron a una reunión familiar. Hay cosas más serias en juego. ¿Por qué me han enviado? ¿Qué pinto yo en todo esto? Quiero respuestas. En este lugar hay conocimiento. Conocimiento muy poderoso. En las manos equivocadas, sus secretos podrían provocar la caída de la humanidad. No podemos dejar que nadie descubra este sitio. Hay que encontrar la forma de clausurarlo eternamente. No entiendo nada de esto. Soy una guerrera, no una estudiosa. Todos tenemos un propósito, Cassandra. El tuyo, proteger conmigo los secretos de la Atlántida. Ah, ok. Qué interesante está esto. No he dicho que lo vaya a hacer... Bueno, hay que clausurar este sitio. Lo ayudo, ¿no? No tienes razón. Hay que salvar al mundo griego de sí mismo. Ante todo, confía en ti misma. Eres capaz de grandes cosas. Haré lo posible. Las respuestas que busco están tras estos mecanismos. Están cerrados. Y los artefactos que los abren han desaparecido. Vale. ¿Tengo que encontrar los artefactos y devolverlos a la Atlántida? He reunido información. Que da pistas sobre dónde podrían estar los artefactos. Pero son extremadamente poderosos. Corrompen la mente de la gente menos preparada. Y poseen voluntad propia para defenderse. Los traeré de vuelta. Pero sigo teniendo preguntas para ti. Y yo tengo las respuestas. Pero de momento toma esto. Parte de la llave para acceder al artefacto oculto en Beocia. Un aliado está tratando de encontrar la segunda mitad ahora mismo. ¿Beocia? A ver, bueno. Ok, ok. Esto está loquísimo. Pero por lo menos ya sé que entonces... ¿Y ahora esto? ¡Ah! Esto me va a regresar con la doctora. Ok, bien. Tengo dos artefactos que uno... Creo que serán dos, ¿no? No. O sí. Era el del Minotauro. El del Cíclope. Y ya, ¿no? O eliminé a alguien más. ¿No eliminé a nadie más? No recuerdo si eliminé a otro que también tenía un artefacto. Creo que no. Pero en total entonces serían por ahí de cuatro. A lo mejor. Porque sería el Minotauro. El Cíclope. Y luego sería Medusa. Que les digo, ya sé dónde está. Y luego sería la Esfinge. Pero la Esfinge no sé si se mate. No sé, a lo mejor sí. Tera. Es la Atlántida. ¿La Atlántida? Voy a mirar tus constantes. ¡Deliras! Estamos buscando un artefacto Isu capaz de alterar la realidad. ¿Y te asustas por esto? Pitágoras nació alrededor del 570 antes de la Era Común. El hombre de la cueva debería tener casi 150 años. ¿Qué lo puedo mantener tanto tiempo con vida? La vara de Hermes Trimejisto. Señorita Hassan tenía razón. Vamos a recoger los bártulos. Gracias. En marcha. Ah, por supuesto. Por cierto, la Era Común es antes de Cristo. O sea, aquí lo distinguen así. O sea, la C la siguen dejando. Pero aquí lo refieren como Era Común. Bueno, también en algunos lugares, en casi muchos lugares, cuando no se toca la religión, se trata como la Era Común. Así que por eso lo dicen así. Pero en fecha sigue siendo lo mismo. Antes de Cristo, después de Cristo. Por eso también ponen esa abreviatura aquí con la C. Así que bueno. Así que bueno. ¿Y ahora qué? ¿No va a hacer este diálogo? ¿Ya me va a regresar otra vez? ¿Qué chiste tenía eso? Yo pensé que me iba a dejar explorando. Tenía que visitar otra cosa. Estrés. Postraumático. ¿Qué no? Los enemigos que presencian alguna escena peligrosa se podrían... Se pondrán en tensión y permanecerán alerta durante bastante tiempo. ¿Y eso? Herrerías progrado... Bueno, eso ya lo sé. Ya lo sé. Eso del estrés, ¿no? No lo había visto. No lo había notado. ¿A poco sí? No es cierto, juego. Yo nunca he visto a nadie estresar. Aquí también se estresa. No todo el mundo. Todo el mundo se estresa aquí. Bueno, por lo menos yo sé que tengo que ir a Bellozia. Y en Bellozia... En Bellozia, ¿qué hay? ¿Qué hay en Bellozia? Quiero ir a matar primero a la medusa. Quiero ir a matar a la medusa en este capítulo. Espero que me salga. Espero que me salga de una vez. Porque ya tenía la misión preparada. O sea, era de una chica que tenía que ayudar... ¡Uy! Las cuevas que habíamos detectado deberían estar aquí debajo. Tengo el equipo listo. Me voy a zambullar. Leila, no sabemos qué hay ahí abajo. Podría haber tiburones. Los prefiero a templarios. Pues igual no me alcanza. Suerte, Leila. Gracias. Voy a bajar ya. Si hay una forma de entrar, la encontraré. Pues esto resulta mucho mejor ahora, ¿eh? Ah, ok, ok. No puedo activar el mapa. O sea, yo quería activar el mapa para ver qué onda con esto. Qué interesante. Entonces ahora con ella. Mira nada más. Ah, yo quisiera un traje de estos, pero como... O sea, como Cassandra, ¿sabe? Estaría loquísimo. Ah, en serio, no me digas. A ver, vamos. Vamos a continuar un poco. No veo nada, ¿eh? Les juro que casi no veo nada. Creo que se ve mejor en la grabación. Mejor voy a ver la grabación. Solamente que va... ...replazado. Gracias, es que esto está muy silencioso. No estás sola, Leila. Estamos controlando tus avances. Lo estás haciendo genial. Sí, estamos aquí, si hace falta. Dijo la asesinante de un escritorio. No me hace falta estar en un barco para ser útil. Tengo un montón de información sobre la antigua Grecia. ¿Sabías que los minoicos construyeron un cementerio tan grande en Zacro que lo llamaron Garganta de la Muerte? ¿Os importa si no hablamos de muerte? Alana, prométeme que si muero aquí, llamarás a este sitio Juevas de la Muerte. Cuenta con ella. Ok, perfecto. Muy bien. Ahí está mi novia, la doctora Victoria. Esa Victoria como es. Muy bien. Uy, qué bonito está esto. Qué bonito, qué bonito está todo esto. No pensé que nos tocaron una misión con ella otra vez. Yo recuerdo que antes nos había tocado algo parecido en el Origins. Pero esta como que está un poquito mejor, ¿no? ¿Esto qué es? Me dejaba agarrarlo. ¿O no? Yo sé que brilló algo por ahí. Me pareció ver que algo brilló. ¡Uy, esta mujer! Ok, esta mujer también se avienta. Esta mujer también está muy loca. ¡Mírala! Lo curioso es que, por ejemplo, entre más como que esté conectada la persona, al antepasado, empieza a tener los movimientos o hacer los movimientos... Tendré de menos el loft de Londres. Me encantaban las vistas. ¿Qué mira? ¿Y eso? ¿No leíste el informe de Kiyoshi? Abstergo ha difundido su ubicación. Sería un riesgo. No, he estado ocupada investigando sobre Tera. ¿Kiyoshi, estás bien? Por supuesto. Después de recoger todo el equipo, observé la infiltración desde lejos. ¿Se llevaron el regalo que les dejé? Sí, encontraron el USB que se te cayó debajo del escritorio. Buena táctica. Nadie en Abstergo es tan idiota como para meter eso en un ordenador. No hace falta. Es una carcasa con uno de mis dispositivos de identificación por radiofrecuencia. Acércalo a... No sé, a la oficina del jefe de seguridad. Y... ¡Bum! Impresionante. El hackeo de cada día. ¡A tiza! Esto es más complicado de lo que había pensado. ¿Cómo construirían esto? ¿Qué no daría por una caja de herramientas, Isu? ¡Claro! ¡Qué loco! O sea, esto estaría súper interesante. Estar en el pasado aquí y regresar en el futuro. Y que esto aún se conserve, la Atlántida. Esto no es como lo de Egipto. Comparten algunos elementos estéticos, pero... No, pero si está muy loco. ¡Qué hermoso, eh! De verdad, o sea, es mucha fantasía. Pero me encanta, porque son temas que no se han tratado en los videojuegos. O sea, a lo mejor sí se han tratado, pero así como tal... En la historia. Y no sé, me agrada mucho esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, mira qué rápido se cambió. ¡Qué buen plan! Y hasta se peinó y todo, mira. ¡Qué fácil! ¡Lo logré! Altair 2, aquí Leila. He llegado. ¿Podéis ver algo? ¡Sí! ¡La Atlántida, por todos los dioses! ¿Cómo te encuentras? ¿Notas náuseas por el cambio de presión? No, estoy bien. Estas salas son... alucinantes. Pues sí, eh. Ahí se ve un ojo. ¿De qué será el ojo del cíclope, a lo mejor, no? Piensa, Leila, piensa. Tiene que haber una forma. Algo tiene que darle vida a este lugar. ¿Qué será? Voy a volver a entrar en el Animus. Necesito que Cassandra me enseñe cómo entró. Ok. Uy, no sé si... No sé si entonces me alcance a hacer la otra misión. Yo quería matar a la medusa. A ver si puedo. O a ver cuál va a ser la misión aquí. Pero si no, entonces me faltaría el Esfinge y regresar. Y después de eso continuar con la misión principal. Pero esto, les digo, esta clase de cosas me encantan. Es mucho misterio. La historia a través de eso. Que no... O sea, obviamente no es lo que pasa realmente. No es un videojuego. Pero que den un vistazo así como a eso. Que toquen estos temas. Están muy interesantes. Están bastante, bastante bien. Así que bueno, ya tuvimos la pelea con el Minotauro. Y ahora... Yo creo que una pelea interesante va a ser con Medusa. No sé cómo vaya a ser la pelea con ella. ¿El medallón de la Esfinge? ¿Qué? ¿Tenía un medallón de la Esfinge? A ver, espérame. ¿Qué? ¿Aquí qué va? Ok, sí, son cuatro. Eres tan cabezón como quien tenía el artefacto. Supongo que entonces ¿qué era? ¿El Minotauro? ¿O el Cíclope? Minotauro. Ok, muy bien. Tenemos una. Esto está mejor aún. Adquiriendo contemporánea. Es decir, adquiriendo una más. Me ocuparé de vuestras grabaciones. Los humanos se han hartado de vuestros discursos. Ok. Llamadme a Leta ya. Soy la verdad y la revelación. Y esto es un reto. Los Isu queréis reescribir las leyes del universo. Vosotros que manipulasteis el progreso humano. ¿Qué esperáis conseguir? ¿Tratáis a los humanos como útiles similos? ¿Cuántos artefactos habéis creado para controlar sus mentes? Espérame. Creo que puedo tomar una foto aquí así. Estaría interesante. A ver, pero ¿con cuál se quita esto? No se puede cambiar. Previsualizar. Ahí está. Es que se ve súper bonita aquí. A ver ahí. Que se ve interesante. Pero no, no. Ah, previsualizar. Tengo que dejar esto aquí. Así más o menos. Ahí está. Listo. Vámonos. Ok. No sé si vuelvo a hablar. Pero voy a ver si puedo previsualizar otra. Aquí se ven medio feos, ¿no? Es que el tipo ya está volteado. Uy, no lo sé. No lo sé. A partir de ahora yo me ocuparé de vuestras retransmisiones. Ya no nos representáis. Soy igual de eso que vosotros. Pero no voy a participar en vuestros abusos. Ok, ¿ya será todo? Los dioses nos hablan y nos muestran revelaciones. Pero estas palabras de reprobación son preocupantes. Los dioses ya han discutido antes. Atenea y Poseidón compitieron por Atenas. Quizá a Lete ya ganas el control de este lugar. Ok, bien. Ok, entonces... A ver, voy a poner aquí... El del ojo. A ver, espérenme. Entonces... ¿Sí lo coloqué bien? Ah, y aquí va el espinge. De momento no puede interactuar. ¿No? Y este entonces es Medusa. Este lugar al ver las respuestas que pueden salvar a la humanidad. Estoy seguro. Claro. A ver si puedo interactuar. Ahí está. A ver. Se supone que este es el cíclope. Tenemos uno más. ¿Y ahora qué? Algo sí. A ver, tú era de Antaña. Hice esta grabación para ayudarte. Siento si esto te resulta confuso. Los ISU vemos varios pasados y futuros. Y sé que vendrás aquí más de una vez. Los otros precursores han cuajado tu camino de infinitos desafíos. Artefactos, criaturas... No quiero ni hablar del proyecto del Olimpo. Se les fue de las manos. No encontrarás una respuesta fácil. Tu futuro depende de una multitud de decisiones que tendrás que tomar. Siento si muchas de ellas hayas dolido. El verdadero oráculo son las tragedias de los dramaturgos. Pero no desistas, por favor. Eres más importante de lo que imaginas. Y como tu Pandora en particular, solo tengo una última cosa que ofrecer. Esperanza. Muy bien. La desesperación no es nuestro único legado. Eres como yo. Te rebelas contra el destino. No eres solo una mercenaria. Eres una heroína. Ah, pues muchas gracias. Aferrrate a lo que sabes que es cierto. Y triunfarás al final. Muy bien. Esta mujer. Es un sitio en la historia. Eres dueña por derecho de todo lo terrible y hermoso que hay en el mundo. Toma. Les digo, esta mujer no para de decir las cosas. Pero se pausa mucho. Mis preparativos dan fruto. Los mismos precursores demuestran el potencial de tu linaje. Alete ya dice que puede ver el futuro. Varios futuros. ¿Será un verdadero oráculo? No temáis. Sobre la nube y sus sombras siguen las estrellas con su luz. Me gustaría una foto con este hombre. Pero este hombre volteando hacia acá. A ver si voltea. Sé que no hay mucho tiempo, pero necesito respuestas. Supongo que tendrás muchas preguntas. Ah, ¿ya le puedo hacer preguntas? ¿Y mi familia qué? Tengo algunas preguntas sobre mi familia. Las conexiones sentimentales y emocionales entre personas siempre me han irritado. Sabía que mi lina sería incapaz de distanciarse. ¿What? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué viniste aquí dejándonos a mi madre y a mí en Esparta? Crearte nunca estuvo en mis planes. Nuestra misión consistía en continuar nuestra estilpe. Y asegurarnos de que existía alguien lo bastante fuerte cuando llegase el momento. ¿Podrías habernos traído aquí contigo? No estabas lo bastante preparada. Ah, eso es verdad. ¿Cómo conociste a mi reina? Si has estado aquí todos estos años, ¿Cómo conociste a mi madre? Ambos somos descendientes de la gente que construyó este sitio, como tú. Sabíamos que teníamos la obligación de preservar nuestro linaje. ¿Y entonces acordasteis fabricarme? Si lo miras de esa forma, sí. Ok, bien. Pero entonces, el culto necesita a mi reina, pero también lo necesita él. No pueden hacer bebés nada más porque sí. ¿Por qué hay familia? ¿De qué tiene el culto contra nosotros? El destino de nuestra familia es controlar el poder de esta familia. Nuestra sangre es la clave para conocer los secretos de la Atlántida. ¿Quieren nuestra sangre? Tu destino, hija mía, es destruir el culto y la influencia que ejerces sobre el mundo griego. Eres una amenaza para todo por lo que han luchado, porque podrías hacerles frente. Han tratado de destruirme y han fracasado. Y jamás me controlarán. Muy bien. Bueno, la familia ya estuvo. ¿Qué hago con estos artefactos? No, bueno, ya con los artefactos ya sé qué hacer. ¿Y la Atlántida? ...más acerca de la Atlántida y tu tarea aquí. No hay tiempo suficiente para explicar una fracción siquiera de lo que he aprendido aquí. Solo puedo ofrecerte un leve indicio de iluminación. Ok, bueno, ¿qué lugar es este? Me llamas Atlántida, pero ¿qué es este sitio en realidad? Creo que fue una ciudad, un lugar habitado por seres extremadamente poderosos e inteligentes mucho antes de que los hombres construyesen sus asentamientos primitivos. Ok. Pudo haber sido una especie de biblioteca, donde los antiguos almacenaban información. ¿Qué te mantiene con vida? Este sitio parece una tumba. ¿Cómo has podido vivir aquí y tanto tiempo? Este artefacto como tu lanza posee un poder inconmensurable. Ha extendido mi vida para que pueda seguir aprendiéndole este lugar. Ok. Bueno, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué has estado estudiando aquí? De todo. Historia de la primera civilización, su cultura, su ciencia. Con este conocimiento cambiaremos el destino de la humanidad e iniciaremos la era de la iluminación. Solo los dioses pueden cambiar nuestro destino. Es que eran eso. Dioses de carne y hueso. Claro. Bueno. Entonces yo creo que ya sería todo por ahora, ¿no? Bueno, me voy a preguntar esta, solo porque sí. Colócalos en las estelas correspondientes y el camino a las respuestas... Digo, solamente para no dejarla ahí, ¿no? Ya, era todo. Así que qué bueno. Sí, hay mucho que hacer. Trae los artefactos lo antes posible. Cuanto más esperemos, mayor es el riesgo de que descubran la Atlántida. Claro. A ver si ese tipo se va a poner allá. Ah, pero es que se pone así. Yo quería que se pusiera de espaldas. Bueno, a ver, es que... Yo quería una foto. Bueno, la voy a tener que tomar así como en perspectiva con él allá o algo así, ¿no? Se vería interesante. No, pero... ¿Es en serio que se mueve? ¿Se mueve el vato justamente cuando estoy aquí? Pero por favor, a ver, espera, espera, espera. No, no. Quiero la foto. Quiero la miniatura. Quiero la miniatura. A ver, aguántame. Yo creo que ya no va a alcanzar la otra. La otra misión de... De... De la medusa. Pero la voy a dejar junto con la esfinge. Espero. En lo que la encuentro. También me dijo este tipo que tenía alguien en Bellosia, ¿no? Bellosia. ¿Dónde estaba Bellosia? Uy, de aquí. Aquí. Esta. El despertar de un mito. La lleve para despertar al esfinge. Ok, bien, 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 bien. Ahora solo faltaba usarla y recuperar el artefacto. Bien, pues tenemos las dos. Tengo esta. Y la otra, me acuerdo que está en una isla. Esta. Justamente aquí. Aquí es donde se encuentra Medusa. Esta misión era como secundaria. La había activado por... Pues ahora sí que por accidente. Y ya cuando me di cuenta que tenía que entrar ahí, pues ya lo dejé para poder grabarlo. Así que... Uy. A ver, hombre. Quédate quieto en algún lugar, por favor. Mira, aquí estás bien. Aquí estás bien. No te muevas. No te muevas. Aunque... Ay, no se ve padre. Ay, no se ve chido. Yo quería acá en la atlanta. Sí, hombre. Ya. Pero bueno, yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio mejor. Muchísimas gracias si lo están viendo. Sean un like, comparten, no se suscriben. Se los agradecería muchísimo. Así que pues... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!